Muchas gracias, la verdad bastante feliz de poder regresar al equipo donde estuve muchísimos años, donde viví cosas muy maravillosas, inolvidables y bueno, ahora estamos en esta otra etapa como entrenadores y dando siempre todo lo mejor por la institución azul. Bueno, yo siempre los aconsejo que tienen que dar siempre todo lo mejor, que esta carrera de futbolista no es fácil, que requiere de mucho compromiso, disciplina, lucha, perseverancia, que van a haber muchos obstáculos en el camino, pero con fe, con ganas, con hambre de poder lograr el sueño se pueden cumplir. Así que yo estuve todo el proceso acá en Ottawa desde los ocho años de la Premojo hasta llegar al equipo de primera edición y me propuse como sueño, como objetivo, como meta de poder algún día poder entrar al estadio nacional con la camisa de primera edición de Motagua y bueno, a base de lucha, sacrificio, entrega, todo lo que dije anteriormente, pude lograr el sueño y jugar muchos partidos y siendo campeón en todas las categorías, orgulloso de poder estar en esta gran institución, que me ayudó no solo como profesional, sino que como persona a ser un buen hondureño y una buena persona. Feliz nuevamente de poder compartir con Ninro, con Lozano, con el compañero que tuve de jugador, feliz, agradecido con esta oportunidad que me está dando esta gran institución, me está dando la confianza en Ninro de poder acompañarlo en el cuerpo técnico y bueno, venimos con todas las ganas de dar todo lo mejor, como siempre, entregarnos a un 100% y la mía extra para poder lograr los objetivos. Es importante poderle transmitir ese ADN ganador de Motagua, así que esperamos poderlo transmitir y que los jugadores puedan tener la percepción y que les entre ese ADN que siempre hemos tenido desde las lías menores de Motagua hasta llegar al equipo de primera edición defendiendo esta camisa azul a muerte. Así es, ese sentido de pertenencia del equipo, ese amor por la institución, el amar a esta institución, así que el que esté acá desde las lías menores está claro y de nuestra parte siempre les inculcamos ese sentimiento por el equipo y esperando que puedan lograr el sueño de ser jugadores de primera edición, ese es el objetivo que nosotros como entrenadores en las menores tenemos, de poder ayudarlos en los principios básicos del fútbol y que puedan llegar a nivel profesional. Bueno, a los jóvenes que luchen por sus sueños, que con trabajo, con lucha, con esfuerzo, con compromiso, con disciplina se logran hacer realidad, y a los padres que les den todo el apoyo necesario para poder llegar sin meterle ese tipo de presión que hay veces los confunde a los jóvenes, los cohibe, los presiona y no los deja hacer los niños que son, no se divierten, así que todo joven puede luchar por sus sueños y se pueden lograr. Ejemplo mío, como repito, desde los 8 años en el equipo, desde la Premosco, luchando por un sueño, fui escalando todas las categorías, Premosco, Mosco, Infantil, Juvenil, Liga Mayor, estuve en segunda edición cuando el equipo la tenía hasta lograr el salto a primera edición.